No estás, te luzco y ya no estás, que sigas, que eres perda y que lastimas, que pasas y que gritar tu nombre en la mano, que desear tus labios despintados como luego de un besado. No estás, te luzco y ya no estás, que la verdad son las horas, ahora de que no estás y que ganas de encontrarte después de tantas noches, que ganas de abrazarte y que falta que me haces y sin dejar de enreduras que tengo para amarte, capaz de hacer un turno y dártelo después. Y entonces si te encuentras, seremos nuevamente y desesperadamente que nos vamos para todos. No estás, te luzco y ya no estás, espina de la estela de la ciudad. No estás, te dulce y ya no estás, que te acudas, que seas, que te میں oprasarte cuando tu carenco, que tienes que dar de enreduras que tienes y que ganas de encontrarte después de tantas noches, que ganas de la estela porque tuosta eres de estoy y te ganas de encontrarte 15 dias de la estatualitat. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué hacer? Si me las clases me gustan, ¿qué tengo para adelante? ¿Qué pasa si eres un mundo y un tanto de duelo? Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente y desesperadamente los dos para el club. Gracias.